Estamos aquí en Manizales en el evento que se llama Experience, es un evento que ha organizado ya durante tres años el Ministerio TIC y lo que busca básicamente es que podamos inspirarnos de casos exitosos, aprender sobre innovación en el servicio público gracias a las tecnologías de la información y las comunicaciones. El MINTIC se ha esforzado mucho en estos años para poder hacer un congreso de esta categoría y poder darle a conocer a la comunidad nacional e internacional todo lo que se puede hacer desde las tecnologías de la información y las comunicaciones. Fue un espacio en el que aprendimos mucho en el tema de innovación, de tecnología, venimos participando como experiencia en el CIMIT de servicio al ciudadano, estuvimos de finalistas y fue un grato momento acá. Parte de este evento también es reconocer a las personas, a las instituciones y a las empresas también del sector privado que han trabajado en la innovación, pero no solo que han trabajado, que tienen resultados concretos, porque un gran énfasis de este evento es ver, es hacer como la innovación se vuelve algo real. Es la primera vez que participo en Experience y bueno, soy muy feliz de haber tenido la oportunidad de compartir estos dos días con innovadores públicos de toda Colombia. Cada vez que uno pasa allá a recibir un reconocimiento, se sabe que es porque has hecho un trabajo, un trabajo que lo has logrado a través de un equipo, un equipo que está detrás tuyo, que eres solamente el representante, pero atrás hay toda una comunidad de Experience para poder proyectar este país mucho más arriba de lo que está. Lo que queremos es poder aprovechar las tecnologías de la información y las comunicaciones para que el ciudadano se acerque mucho más al Estado, para que podamos interactuar con él, para que el ciudadano pueda participar, opinar, ayudar a construir las políticas públicas.